Te alejas más y más Y no entiendo la razón de por qué La última vez que te busé Yo jamás la olvidaré Y por favor, solo escúchame y te vas Porque tú quieres que acabe nuestra historia Irónico porque jamás podré olvidarte así Cantando la misma canción Pero tal vez puedo aprender A no dejar que me lastimen otra vez No me queda otra opción No me queda otra opción Creo en la suerte Que te voy a ver No puedo comenzar a entender No puedo comenzar a entender Yo jamás la olvidaré Y por favor, solo escúchame y te vas Porque tú quieres que acabe nuestra historia Y pensar que en un futuro olvidarás Olvidarás completamente todo Por favor, por favor, por favor, explícame lo que pasó Has cambiado tanto Y si ninguém te levantarás Júrame que nunca volverás Dime para que no lo esperas No entiendo Adiós de paz Adiós de paz Adiós